cómo están mis amigos les presento aquí un pequeño circuito un secuenciador de cuatro leds donde va prendiendo uno enseguida de otro en forma secuencial este programa lo he hecho usando scratch el código más sencillo más especial porque no necesitamos escribir las instrucciones simplemente sacamos los bloques y los vamos colocando para este programa entonces tomamos las funciones se llaman definir pasador para tomar una salida como alta como baja entonces la primera que colocamos esté en la posición 0 la ponemos alta y ésta cuando debe prender ésta es porque está encendida la 3 entonces ésta la ponemos baja aquí hacemos una espera de un segundo luego entonces definimos la salida 1 en alta borramos la 0 un segundo espera la salida 2 en alta apagamos la 1 y finalmente la salida 3 en alta y apagamos las 2 de esa manera se va generando la secuencia de los leds para que se nos vea la iluminación en forma secuencial de los leds que es lo que estamos viendo aquí vio prende 1 prende 2 prende 3 aquí hemos conectado los leds a la salida 0 1 2 3 por eso en los bloques usábamos definir 0 1 2 y 3 que son los donde hemos conectado los diferentes leds pudiéramos colocar más leds pudiéramos colocar hasta la salida 13 pero sería igual entonces este ejercicio lo estamos haciendo solo utilizando 4 leds muy bien voy a empezar a hacer una serie de vídeos utilizando este tipo de programación y pues atrás que es muy didáctica es para poder enseñar programación a los niños este es un concepto muy especial para que los niños aprendan a programar y que luego más adelante puedan pasar a la parte del código que ya es exige un poco más de dedicación entonces a partir de ahora a partir de hoy entonces les voy a ir presentando unos vídeos con este nuevo tipo con esta forma de programar que es muy especial para niños espero que nos sigamos viendo que empecemos a compartir toda esta información y que podamos aprender muchísimo de hoy en adelante éste son vídeos dedicados ya a estudiantes más más pequeños muchísimas gracias